Se desespera volviendo Arzura, el centro de Villanueva viene para el área, entró Bosca para el tercero, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. Increíble lo que robó Borja, increíble lo que robó Borja, Miguel Ángel. Ataca Leal, a ver qué pasa Leal, Albertengo pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, estaba habilitado Albertengo. La mete, José, muy pasado, va para Peralta, para atrás, Acosta está, Travesaño, 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 debajo del arco, lo pierde la altura. Bolsino, ah, la dejó corta Bolsino, ah, mirá, gol, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, no. Pero cómo puede ser. Pero no, viste lo que se perdió Oscar. Quiroga, va por adentro, Penco, sigue Quiroga, Quiroga, Mirato para Quiroga, Rey, Penco. Juan Cruz. Había sido faltante, sí, había perdido. Puede ser. Va la pelota en ofensiva con Juan Cruz Esquivel, entró al área, va Alex Rafaela, la mete al medio, ¡Uy, lo que acaba de rarretegui! Esta noche no dormís, Mateo, más allá de la victoria. Por eso muchos juveniles hoy en el banco. Alcaraz que se viene para Auche, para Auche, él es urda, Copetti, veo, veo. ¡Uy, lo perdió! ¡Uy, lo perdió Copetti! ¡Se lo perdió la academia de Auche a Copetti! Sobre el sector de Graciani, centro de Graciani, entró Alario, entró Mancilla, cabezazo, ahí está. La pone Rodríguez, qué buena pelota para Fernández, sale Silva, Fernández, afuera señoras y señores, aunque a usted no lo crea, crea, llenó de Ripley. No, no, no. Es con el que viene porque mejor o peor no hubo. ¡No! Pero no, 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 ni a propósito se puede. Marcos Priestes, el jugador del 2. A ver en qué termina Villa, larga, centro es para Pimpa. ¡Pallero, señoras y señores! Se lo pierde solo, abrió el pie, Pallero, la tiró por encima del travesario. ¡Gracias! Gracias.